Hoy me levanta contento y me levanta feliz Aunque dicen para ahí que están hablando de mi Ay, Dios, que pa... O sea, aquí, los vloggers No, aquí, regando las plantas Ah, ok, sí me di cuenta Este, mira, viste los... Es porque me compré, loco Están bien duros Mira, mira, mira Próbalos, próbalos No, está bien Sí, yo tengo como tres desencafas Ah, ok Yo pensé que tú no los tenías Oye, güey, ¿qué vas a hacer esta noche? Para salir Que papi el otro día se compró un Porsche ahí nuevo Ah, pues sí Papi tiene como tres Porsche en casa No te preocupes, no te preocupes Ah, está bien, pues pichea Este tipo siempre con la misma cosa Que lo tiene todo, que lo tiene todo 12 o'clock, midnight Tía, tía ¡Yan! 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 ¡Voy, voy! Me mataron Ven, entra Siéntate, siéntate 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 Pero ¿pa' qué te acomodas tanto, brother? No íbamos a salir No, mejor Vamos a quedarnos jugando Fortnite Eso es mejor Está bien Pichea, loco Vamos a quedarnos jugando Fortnite Para enseñarte los skins que me compré Mírate el skin que me compré Ese skin Ay, ven Ese skin yo lo tengo Y ese Yo tengo ese Tengo el de El nuevo que salió Tengo el de El de los luchadores Esos yo los tengo todos En serio Y mírate Mírate ese pico El pico Ese pico Es venido ese pico Yo lo tengo desde hace un año También ¡Bache! El teléfono nuevo que me compré Está bien duro Es ocho Mira Y es rojo Ah, sí Yo tengo como tres de esos teléfonos en casa ¿Qué? Ya, no, loco Tú siempre tienes todo Deja ver el teléfono Este Sí, es el 6 Sí, pero Pero es que Los otros No tenían caiga Yo me traje este Ah, sí, sí, sí Se te quedó sin caiga Y como tú tienes muchos Miren, o sea Tienen boosteros Miren, siempre Siempre lo tienes todo Lo tienes todo Més Dios mío Vete, 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 vete Vete